¿Por qué no le pones la arcana, Leito? ¿La arcana...? ¿La arcana de la lina? ¿Es una de las peores arcanas que existe? Dímelo en latino. Hola, Leo. Y dobla todavía, ¿no? ¡Ah, su madre casa! A lo mejor... ¡Megasave nomás! Leito, ayer me compré arcana de la lina gracias por la info. Leo style 0.16 Un poquito, que baje el pin, ¡pecausa! Justo me salió esa arcana en la repartición del gobierno. Bueno, nunca se compre la arcana de la lina, es la peor de la base. Literal, no cambian nada la lina. Los ítems que tiene la lina son mejores que ponerle la arcana. La arcana solo opaca... Nada que no se arregle con un kilo el otro domingo. El otro domingo es todo. El otro domingo es todo. Hasta la lina de Dota 1 es mejor que esa arcana. Esa gente, ¿no? No. Yo por eso juego con Mad Nomad. No. 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 Se pega en medio la marxicon TP mid Ok. Oh, ¿dónde está mi tango? Chum se lo comió, huevon Mételo un rayo Uy, qué rico ¡Payaso! ¡Métele rayo! Qué asco esta gente, huevon ¿Con el rayo lo mataba o qué? O sea, lo jarrasea, pego, huevon Si estás con rege, tienes que aprovechar al máximo Esa runa, si no te la pueden quitar No hay ni un kill en las líneas, huevon ¿Por qué? ¿Por qué? Esos dos suportes están apostando todo por Dios y su bebé Bueno, porque la Marcy viene en medio, porque el Dazel viene en medio, están haciendo su chamba, tienen que responder a lo que los otros huevones hacen Están jugando bien Let's play for the room ¿Por qué tengo Mirana off? Si nadie, es momento de jugar Si nadie, es momento de jugar Una torre contra la torre Una torre contra la torre Tiene Daga, hermano... Tiene Daga, hermano... Hehehehehe Dier's Middle Tower is under attack Dier's Middle Tower has fallen Radiant's Top Tower is under attack Radiant's Bottom Tower is under attack This man is playing with them! This man is not playing with them! Mirana is doing Dier's Middle Tower is under attack Dier's Bottom Tower is under attack Dier's Middle Tower is under attack Mira a mi se cago, tiende para matar a todos, nunca te pego Tirados los heals, literal, tirados, estaban los heals ahí Tienes a mi se cago, tiende para matar a todos, nunca te pego Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Dyer's middle tower is under attack. Dyer's middle tower is under attack. Dyer's middle tower's side coming in. Don't holes around. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Madre de Juan!